Están muy profesionalizados, el nivel que tienen, pues tienen mucho más mérito lo que habéis hecho de poder estar a ese nivel. Nos estamos acostumbrando, creo que demasiado bien en Alcañiz, a tener equipos en Campeonatos de España, en diferentes disciplinas. Y algo para una ciudad como el tamaño de Alcañiz, que es la séptima de Aragón, pues no es nada sencillo. Es decir, que por nuestro tamaño seguramente no tendríamos que tener este nivel deportivo, y lo estamos teniendo. Lo que significa es que los clubes deportivos en Alcañiz están trabajando muy bien, como es este ejemplo, y que están esforzándose para poder adquirir un nivel entre los mejores de España. A nivel de competiciones, igual que de voleibol, de patinaje, de fútbol, estamos llegando a niveles muy altos. Y bueno, es lo que hablamos, esto es cuestión de estar, aprender y pasárselo bien. Todos hemos sido jóvenes, yo creo que poca gente ha tenido la oportunidad de llegar a estos sitios, y lo que tienen que hacer a partir de ahora es disfrutar. Pues mira, la preparación empezamos en septiembre con las niñas, tanto en categoría desde Alevín, Infantil y Cadete. Empezamos en el mes de septiembre, en navidades, en el mes de diciembre paramos, pero empezamos, lo retomamos otra vez a mitad de enero. La preparación fue en principio un poquito de activación muscular, porque no es lo mismo lo que son entrenamientos de pista a playa, que es mucho más fortalecer pierna y lo que es abdomen, ¿vale?, para el ejercicio muscular. Y luego las niñas empezaron ya con lo que es técnica de ataque, recepción, colocación, remate, un poquito de todo, porque no tiene nada que ver los gestos técnicos, digamos, de lo que es pista a playa. Pues nada, que tenemos muchas ganas de ir, sobre todo eso, a disfrutar y a pasárnoslo bien, y eso. Vamos con padres, además, y son como unas vacaciones, porque como somos como una familia, el equipo, y a pasárnoslo bien y a jugar. Pues les hemos agradecido todo el trabajo que vienen haciendo, porque ir a un campeonato de España es el resultado del esfuerzo, no de un mes o dos meses, sino de mucho tiempo, agradecerles todo ese trabajo que están haciendo, por llevar el nombre de nuestra ciudad a nivel tan elevado como es un campeonato de España, y desearles suerte, que hagan lo mejor que puedan, porque van a encontrarse equipos muy buenos, es decir, que no va a ser nada sencillo el nivel que se van a encontrar este fin de semana, pero creo que lo que tienen que hacer es pasarlo bien, disfrutar el deporte, además de ganar y competir, son valores que tienen que ver con el compañerismo, que tienen que ver con el trabajo, con el esfuerzo, y creo que para ellas va a ser un aprendizaje muy bonito estar allí.